¡Hola gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos de vuelta un día más en Civilization 6. Vamos a continuar con nuestra partida y vamos a ver, vamos a acabar con los japoneses casi seguro en el día de hoy o deberíamos de hacerlo, ¿vale? Estoy ya de japoncito hasta las narices. Vamos a darle candela a esta gente de aquí y vamos a darle matarile. Chimpun, chimpun, chimpun. Una vez que acabemos con esto, habrá que ver lo que hacemos, ¿eh? Habrá que ver lo que hacemos porque este continente es demasiado pequeño y a mí me hace falta sitio. Así que habrá que hablar con Gengis Khan y comentarle un par de cosas. Vale, Tokio en 7 turnos quiere rebelarse. Kioto en 6 turnos quiere rebelarse. Voy a traerme que me habéis dicho en los comentarios que esta gente no afecta a la mierda esta de la cosa esta. Así que vamos a reexignar a esta señora. A Tokio. A Tokio, 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 Tokio. Ahí está. Vamos a mandarla para allá. ¿Esto qué es? Valladolid. Valladolid, 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 Valladolid. Oye, yo quería hacer... ¿Cómo va la investigación esta? ¿Qué íbamos a hacer por aquí del canal de la mancha? Queda un rato todavía, ¿no? Sí, de momento no se puede hacer. Vamos a ir haciendo un tagger que aumente la producción. Y vamos a ver. Tokio, vamos a ir haciendo graneros y reparando cositas por ahí. Y tú... Vamos a aumentar un poquito la producción en esta ciudad. Aumentamos esto, con lo cual pasamos a 13. Metemos aquí a Coruña también un poco más de... De tal que cual. Este señor de aquí lo podríamos subir a Carabela. Pero de momento lo vamos a meter aquí dentro. Bueno, podría mandarlo... Ahora que no estoy en guerra con... Vamos a mandarlo por el mundo. Que explore un poco. La última vez que hice eso... Ya sabéis que todo acabó regular. Mira, aquí hay unos cangrejos que parece que están deseando ser pescados. A ver. Vente para acá. Vente para el norte. Tendría que curarme un poco, ¿eh? Si le caliento la boca a Fukukoka... Vamos a calentarle la boca porque me estoy mirando con mala... Con mala cara. Estrenso disponible. Eh... Pepepepe, Juana de Arco. Échate a dormir. Pero sí que es verdad que habría que mejorar y eso, ¿eh? Vamos a mejorarnos un poquito. Eh... Vamos a ir viniendo para acá disimuladamente. Como el que no quiere la costa. Bueno, disimuladamente. Es que hay unidades que me preocupan un poco, la verdad. Ah, vale. Digo, ¿puede subir ahí arriba? No, vamos a venirnos para acá. Ah, mira, podemos matar a este tonto. Pensé que se había muerto, sinceramente, te lo digo. Pensé que ese tío había palmado. Hola, buenas tardes. Vengo a matarle. ¿Qué tal? Vamos a esperar un rato. Vamos a esperar un poquito que quiero recuperar esto de aquí. Si yo planto aquí una city ahora... Aquí pone menos dos, aquí pone menos cuatro, pero aquí no pone nada. Vamos a fundar una bella ciudad por ahí. Vale, curaros un poquito. Necesito que os curéis. Necesito que os curéis. Salamanca. ¿No tengo ya una salamanca o ya me estoy volviendo loco? Ya, es que ya tengo un cacao que... Creo que no, que no tengo ninguna salamanca, ¿no? Ah, pues salamanca. Ok, pues salamanca se queda. Vamos a ir haciendo monumentos, graneros y tal y que cual. Vale, vamos a nombrar a una nueva diplomática. Y la vamos a mandar a Salamanca. Precisamente. Para que esté todo guachi guachi. Vale, allí se siguen calentando la boca. O sea, es acojonante lo poco que ha hecho Mongolia por ayudarme. O sea, se ha marcado lo típico que hubiese hecho yo. De decir, sí, sí, yo te ayudo. Yo, claro que te voy a ayudar. ¿Cómo no te voy a ayudar a la guerra? Si somos mejores colegas. Somos besties. Pero al final no me ha ayudado el cabrón. Ha hecho un poco como que, jiji, te mando un par de caballeros. Pero la realidad es que no ha hecho un carajo el tío. Bueno, mandamos a este tío para arriba. La gente de aquí... Es que no quiero irme para allá sin antes... Marar a este tío. Es que este tío... Bueno, este tío sí lo puedo mover. A ver, vamos a... A ver, si cruzo aquí... Y tú te vienes acá. Y tú te curas aquí. Y tú ascientes aquí. Y tú te sigues curando. Tú me haces una mina para la producción... Esta de aquí... ¿Para quién es? Esta de aquí es nuestra. Vale. Pues te vas a venir aquí... A hacer... Tú vas a mejorar la producción de este. Tú vas a mejorar la producción de este. Y tú vas a comerciar con alguien que me dé dinero. Como esta de aquí. Maravilloso. Coruña. Una muralla antigua por lo que pueda pasar. Kioto. Ahora que ya no estás cayendo... Hazme una muralla antigua por lo que pueda pasar. Marquito. Un detecido. Tengo unas ganas. De tener una armada de la leche. O bien... En Valladolid. Hago aquí un puerto. O bien en Madrid. Hago de alguna manera un... Yo qué sé. Es que no creo que pueda atravesar la... La montaña hecha de ahí. Sinceramente te digo. A ver. ¿Qué ha pasado? ¿Me han declarado la guerra? Ha sonado a... La venta la ha declarado la guerra a Mongolia. Bueno, son sillas suyas que yo ahí ni me meto ni me quiero meter. Vale, ya tenemos las alcantarillas. Interesante. Para las poblaciones. Luego que se ponen parrucas. ¿Quiero reclutar a un gran mercader? Sí, quiero reclutar a un gran mercader. Luego. Luego una alcantarilla no le vendría mal. Tampoco le vendría mal. Complejo de ocio dice. Para conseguir servicios. Pero es que quiero más dinero, tío. Del que estoy ganando. Vamos a hacer el complejo de ocio. No sé muy bien dónde. Vamos a hacer ahí un complejo de ocio. Venga. Vamos a divertirnos. Pontevedra. Con nueve de producción. Creo que voy a hacer un centro comercial, tío. Quiero hacer un centro comercial, sinceramente. Hola. Buena. Tarde. ¿Cómo está usted? ¿Qué tal? Vamos a venirnos ahí. Vamos a venirnos aquí. Vamos a venirnos aquí. Vamos a venirnos por acá. Estoy viendo enemigos. ¿Dónde estoy viendo enemigos? A ver. Doscientos de oro y dos enviados. Pues menuda puta mierda. Pero bueno. ¿Qué se le va a hacer? Dos enviados. Dos enviados como, por ejemplo. Oye, Hong Kong era de... De Teddy. Teddy, no vayamos a enfadarnos tú y yo, ¿vale? Solo te pido que no nos enfademos tú y yo. Pero... La última vez que hicimos esto... Me declararon en la guerra. Calcuta, 17 de población. Washington, 12. Y yo estoy en 12 y 10. ¿Qué es eso? Ok. Vale, pero... Soy super powerful. No tengo miedo. Vale, comidita para esta gente. ¿Qué podría hacer yo con este señor de aquí? Que le queda una cosa. Vamos a irnos para Zamora. A ver si en Zamora podemos hacer algo interesante. ¿Y tú? ¿Cómo está Gibralt? Gibraltar está como para no mirarla siquiera, ¿no? Vamos a venirnos por aquí a ver si hay algo que hacer. Y si no, ya me voy para otro lado. Vamos a... Poner aquí un poco de comida. Para que Malaga crezca un poco. A ti te meto un pelín de estos. Para que consigas algo de mejora. Y pasamos de turnete. Vale, ya empieza. Hay que ver la fijación que tiene esta gente. Vale. Tranquilito. Tranquilito. Campeón. Que te calles. Tranquilito, campeón. Me habéis dicho que haga... Maravillas. Se pueden hacer. Te voy a decir yo que no se pueden. ¿No llega? Rabardo, no puede atacar allí. Ok, vale. Si no se puede, no se puede. Para hacer la vida. Es dura. Madrid, Madrid, Madrid. Ministro de Exteriores. Agencia de Inteligencia. Uh, me gusta la Agencia de Inteligencia. Tener influencia en Ciudad de Estadera. Vamos a hacer la CIA. Quiero un banco. Quiero un banco. Quiero una presa. Terreno de aluvión para mejorar la vida junto al río. Pues el río Juca. ¡Uf! ¡Uf! No sé yo. Uh, pierdo mucha población. Mucho alimento que diga, ¿eh? Vamos a ir haciendo de momento los productos. Luego ya se lo vamos viendo. ¡Una arena! Uh, muralla me lleva... Joder, tío. Qué mala... A cinco de producción, colega. A ver. Es que esa ciudad, la pobre... Es complicado, ¿eh? Vale. Podemos ascender a alguien. Por ejemplo... Por ejemplo... Fística. ¿Podemos hacer esto? A ver, que no... No estoy usando mucho, pero bueno. Bah, hagámoslo. Venga, va. Bombarda. Vente... P-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p. ¿Me te vas a hacer una cosa? Vale Lo estoy con eso No me deja ¿Por qué? No entiendo Conquistador Quédate ahí Tal y como estás Vale, Bilbao Con esta gente de allí Con mis mejores amigos Los mongoles, eh No metemos producciones En mis ciudades Eh, tú Voy a venirme a este montículo De aquí A hacer una poca mina A ver qué podemos hacer Oye, ey, 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 ey ¿Qué haces en mis tierras? Fuera de ahí de que yo te vea, eh No vuelvas a acercarte a mis tierras O te reviento ¿La gente cuánto se revela? En seis turnos Madre mía Al final Veréis como este tío no se revela Con las risas y las jajas Y las tonterías Al final no se revela Vamos a Valencia A crearle aquí Una mina o algo A ver, te podría atacar Pero sería una derrota importante Así que como que no lo vamos a hacer De hecho Eso ha sido una gilipollas Quiero darle a fortificar Eh, ¿no puedo? Tú Eh, eh ¿No puedo? Me deja Oh, tía Párate Que tenemos ahí una De esta No me había dado yo cuenta Oye, ¿en serio? Ahora que Tengo que ahora si te la dejar Qué ganas tengo de tener Tokio cuánta ¿Dónde esta tiene? Porque a lo mejor Tokio Me viene bien A lo mejor cuando me quede con Tokio Teletra no tiene nada Oye, oye, oye Oye, oye Oye Ya está bien Hombre Eh, eh, eh A la bombarda esta Me la dejas tranquila Oye, ¿y por qué tienes Mercurio Y no te has expandido Hacia él? ¿Cuánta producción tiene Tokio? ¿Cuánto he visto? ¿Cinco? Pues también Pues es porque está Tomada, ¿no? Luego va a tener más producción ¿Verdad? Dime que sí, por favor Vale, va Uno menos O sea, pues le he quitado muchísimo menos De lo que esperaba, ¿eh? Otro Ah, vale Si con suerte le mato Perfecto Puedo avanzar con este A tiro de piedra Podría hacer una cosa Porque me voy a Ah, pues mira No lo he matado Pues mejor Va Cañón de campaña Eh, dale, cañón Nah, esto está ya Es cuestión de tiempo Quiero decir Pues tú y yo dos astilleros ¿Qué más quisiera yo, compañero? Eh Conquistador Ya, no te puedo hacer nada ¿Qué crees que te haga? Ah, esperar Que me calienten ahí un poco ¿Queremos un Científico? Sí, queremos un científico Por cierto, ¿cómo va esto? Tengo que ponerme a hacer ciencia Ya, en serio Tengo que ponerme No se ve aquí ahora Tengo que ponerme a hacer Uff Arba roja Se están empezando a distanciar, eh El día de hoy es full ciencia Bueno, full ciencia Hay que partirle la boca a ese tío Pero Full ciencia, eh Vamos a un par de eurecas Vamos a este capullo Hay un guerrero estadounidense A las puertas de Pontevedra Porque Estados Unidos Tiene un guerrero Y no lo tiene subido Me preocupa bastante Vamos a hacer aquí Un cultivo Vale, full ciencia, eh A partir de ahora Full ciencia Bueno, a partir de ahora A ver, no les tenemos que calentar la boca Pero en cuanto les calentemos A esto la boca Full ciencia Queda aquí otra ciudad Que Ahora os contaré Qué hago con ella No lo sé Termino finalmente con Con Japón O le dejo una ciudad Para que se arrastre Por el mundo triste y desconsolado Oye, le están calentando a Tokio Pero de alguna manera Vuestra Tokio no se está Herviendo a hostias en Tokio Igual 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 me cago en la carabela japonesa Siete millones de veces Es que con este tío no puedo atacar Tengo que traerme Tengo 1400 Vamos a hacer una cosa Vamos a ver ¿Qué es mejor? ¿Una bombarda? Un cañón de campaña Creo que un cañón de campaña Es más inteligente ahora mismo Contra estos capullos Lo que pasa es que Tokio igual cae en la siguiente Málaga Muralla Conectador aquí ¿Qué hace aquí? ¡Hijona de arco! Pensé que estaba conectada Pensé que estaba enganchada a este capullo Se ha quedado ahí sola Está dando al bonus este Oye, lo de eso igual pierdo esa fibra Oye, que poco le he quitado Le he quitado Le he quitado poquísimo Vale No, tú no vas a atacar Tú estás tiritando Tírate Y tú Quédate ahí Quédate ahí de momento Hacemos un poco más de esto Hacemos un poco más de producción De acuerdo Este trabajador ¿Qué hago con este trabajador, tío? Lo mando a Toledo A ver si allí hay algo interesante que hacer Que hace mucho que no vamos para Toledo Ahora esto Si al final parece que no Pero mi ciudadana empieza una mala Están crujiendo Igual toman Toledo Buf Buf, buf Buf, buf Se podría hacer Pero Ya, estos se van a calentar ya mismo Bueno, y estos también se van a calentar Se van a calentar Pero muy pronto Qué espías, ni qué espías Que no haya espías, hombre Qué espías, tío Todo el mundo cabreo conmigo Se viene, eh Habría que acabar esta guerra Porque Estos tres Están ya Mira la cara que tienen Está calentita la cosa Vaya A pique el portaavión Creo Uf, es que se va a calentar la cosa Se va, se va, se va a calentar ¿Sanjono se ha tomado Fukuoka? Y creo que voy a pedirle la paz Y luego de Takamatsu Y su prima Ya vamos viendo Eh, Juana de Arco Relaja Mierda, han detectado a mi espía Vaya Podré Quieto, para Podré Entrar en esta ciudad Está muy debilitado No se iba a poder Y el de atrás Es que No tiene acceso Entramos 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 Vale, vamos a hablar con esto Que yo iba a estar Otra gente A ver ¡Jojo! Vamos a hablar Firma la paz Venga A ver ¿Cómo que tres ciudades? Osaka Kyoto Y Tokio No, no Y Fukuoka Ah, vale Que no la tengo Un segundo Y Fukuoka, compañero Fukuoka también Vamos a hablar Es que me van a declarar Los otros en la guerra Escúchame Ahí está ¿Qué te iba a decir? Supongo Dios ¿Esto es todo lo que tienes? ¿Estás ganando Uno de oro por turno? Wow Vale 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 ¿Alguna manera De subir esto A 128? Sería así ¿No? Vale 128 Le parece que es un poco Excesivo Vale ¿En qué número Te quedas contento? ¿En 80 te quedas contento? No ¿40 te quedas contento? ¿50? ¿40? No ¿En 20 te quedas contento? Vale En 20 se quedaría contento Luego El café Y el este Me lo tendrás que dar Porque tú no sabes Qué hacer con él Y el ¡Hombre! 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 Te reviento Si no ¿No me quieres dar Don Quijote? Que me das Don Quijote Que te reviento Don Quijote Nunca será tuyo No Don Quijote No me lo quería dar Ah No hay manera De que me dé Don Quijote Bueno Venga Va Vale Eh Esto me ha dicho Que 20 Estaba contento ¿No? Sí Sí ¡Oh! Pelines Cachis en la mar Saladita A ver No he dicho que 20 Estabas contento 24 22 21 20 A ver Al momento no quiere ser Mi amigo Vale Nuevo Casu ¿Te imaginas? Empieza una guerra De el tiro Es Rebelión en 13 turnos Habría que traer aquí A este tío Uh Voy a perder igualmente La voy a perder igualmente ¿Qué pasa por aquí? Que ni Deja de meter Por favor os lo pido Vale Vale Como íbamos diciendo Eh Fulcencia desde la beta Vamos a hacer Puerto 13 de población Lo tendré en 2 turnos Vamos a hacer el monumento Kyoto Mmm Muralla medieval Vale Vale el espía Sal andando Vaya Lo han matado Cachis en la mar Bueno Preparar graneros Crear minas Para la producción Se puede hacer algo aquí Este se cae No se cae Tres turnos Vamos para allá A ver que puede pasar A ver si finalmente cae Sigo sin entender Por qué Estados Unidos Tiene un guerrero así En plan Gran cutre Vale Ascendemos Ascendemos ¡Vale mía! Ascendemos Curamos En alerta Eh Aquí otra mina Curamos Granja en Toledo Guerra con contra contra Harald Si te digo la verdad Ahora mismo No me viene muy bien Pero te voy a decir que sí Aunque no voy a hacer nada ¿Vale? ¡Let's go! ¡Ja, ja, ja! Yo no quería Yo no quería Te lo juro Estados Unidos Yo no quería Si es que las malas Las malas amistades Las malas influencias Yo soy bueno Pero si es que Si yo no quería Si es que me han liado Se lo estaba guardando Un amigo De verdad Joder Que de verdad Que yo no quería No voy a hacer nada La ciencia le debe más Al motor de vapor Vale, tenemos el canal Distrito construido En terreno llano Que conecta Dos masas de agua O una masa De agua Con un centro urbano Vamos 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 A intentar Sacar a Madrid Cruzando este bello edificio Hay aquí en medio Como templo de Artemisa Una Claro que sí Seguro que podemos Seguro que podemos ¿Me deja de ir Directamente a hacerlo? ¡Canal! No hay ningún lugar apropiado Donde avalgar este distrito Vaya Que se le va A ver En Málaga Si se podría hacer Pero es que Málaga Tiene una producción De 15 Vamos a revisar un poco A ver Tenemos este Un 15 Tenemos un 30 Bien 13 Purria 4 Purria 31 Barcelona Barcelona Un canal Si sube el nivel Del mar A lo mejor Esto Había una Mierda de esta Para ver No No Lentes Lentes De No había una lente Que me decía ¿Aquí? Sé que hay una manera De saber Que tierras Se van a inundar Creo que me salía Cuando marcabas Un Colono Pero tiene que haber Una lente Que me lo diga Lo que pasa Que ahora mismo Religión Continente No creo Atractivo Ah colono Un 3 Digo no A lo mejor Esto se inunda Rápidamente Y ahí podemos Hacer Ahí a un 2 Y pues Mi Este Este Si es Fácil Este es el primer Esta va a ser la primera Casilla No inundarse Junto con esta de aquí Vale Supongo Bueno De acuerdo En fin Quiero ciencia Aunque no lo penséis Entonces Podría hacer Aviones Construye una maravilla De la revolución Industrial Posterior Vale Vamos a hacer una cosa ¿Vamos a hacer economía? Como esta no lo puedo hacer Vamos a ir haciendo Vamos a hacer una maravilla Tío Bueno Un momento Que estaba viendo A ver Tenemos aquí un 30 30 en Ojo cuidado Zamora No Pero Zamora Tampoco tiene Acceso al mar De ninguna manera 15 29 13 4 31 Ahí Tiene un 15 Un 11 Un 8 Un 3 Un 28 Kyoto Pero está mal Tokio un 6 Tío Tokio un 6 Me mata ese 6 Me está destruyendo la vida Y un 10 Y un Fukuoka Me destrozas la vida Compañero Vale Necesito energía Para esta fábrica Vamos a empezar a contaminar ya ¿Se viene la contaminación? Tío Me estáis matando lentamente ¿Cómo le meto yo más producción A esta ciudad aquí? Un 6 Tío Vale Y en fe ¿Podemos comprar cosas? Monje herrero Puedo comprar A Kung Fu Panda Pero aparte Puedo comprar A Kung Fu Panda Pero aparte de eso Bueno No hemos comprado Una universidad Quiero decir Está bien Nada más Vale De acuerdo Venga va Continuemos Pues entonces Vaya doli Eh 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 No Como que no Que me estás Comentriner Chaval No hay ningún lugar Apropiado Donde albergar Este Aquí Hijo de fruta Bueno Pues esto Me acaba de partir La boca ¿No se puede Colocar ahí Un puerto? ¿No se puede Un puerto? ¿Y aquí? Eso es de Pontevedra Ya Me cachis Ostras Pues me acaban de joder Ahora si que me han jodido Vamos a hacer Hombre Hay que hacer ahí Una Vamos a hacer aquí En el agua ¿Por qué no? Vamos a hacer ahí Una maravilla Vaya doli Me acabas de partir El alma Te lo digo en serio Me acabas de partir El alma Estoy llorando Pero como no te puedes Hacer una idea Estoy llorando triste Y desconsolado Coruña Best puerto Desde la beta Vamos a darle A Coruña Mucho calor Mucho amor Mucho Poder Y va a ser mi Va a ser mi puerto Ojo cuidado Saka ¿Cuánto tienen? Un 15 Ese 15 no está nada mal Ese 15 tiene potencial Me gusta Osaka Me gusta O sea Paracio de Potala 90 turnos Fukuoka Ya tienes algo que hacer Durante la siguiente Durante todo el juego Hacer el paracio Ya tienes algo En lo que entretenerte Vale Toledo se puede mejorar Bastante Métale por aquí Luego voy a hacer Un par de trabajadores En Madrid O los voy a comprar Y los voy a mandar A las ciudades japonesas Habrá que ponerle nombre A esto Decidme en los comentarios Que nombres queréis Vale Un momento Debería de estar repartiendo Por cierto Que estoy en guerra Que se me acaba de olvidar Que estoy en guerra Se me acaba de olvidar Esto no ha sido Lo más inteligente Que había hecho Se me acaba de olvidar Que estoy en guerra Vale Mi espía Vamos a dejarlo en Madrid Para que no me raven Contra espiona Igual habría que ir Mandando a esta gente Para Otras ciudades Y otras cosas Irme preparando En fin Vale Vamos a dejarlo por aquí Que os iba a decir Civilization Se va a tirar Tres o cuatro días Sin aparecer por el canal Vale No os preocupéis Que va a volver Pero los próximos Cuatro o cinco días Vamos a estar jugando Al mismo juego Espero que os guste Y nada Lo dejamos por aquí Señores Espero que les haya gustado Adiós No os preocupéis Para que os hagan Tres o cuatro días